Todo es genial, espectacular, y el mundo entero siento que en mi mano está. Todo es perfecto, con todo en su lugar, y no puedo mi sonrisa borrar. Qué bueno es vivir, cuando siempre alguien canta junto a ti. Complejo es cuando solo tú te ves, me sientes como un pequeño ser. Tú nada más, no es fácil lo ser, si no hay nadie que a tu lado esté. Todo es genial, espectacular, y el mundo entero siento que en mi mano está. Todo es perfecto, con todo en su lugar, y no puedo mi sonrisa borrar. La vida es cordial, con uno a pintar, y otro a posar. La vida es gozar, con quien pedalear, y el que va a frenar. El brazo es vivir, con uno al bajar, y otro al subir. Qué bueno es vivir, cuando siempre alguien canta junto a ti. Tengo todo lo necesario, justo frente a mí. Eso que pensé lo puedo conseguir, si a mi lado estás así. No sé si es vivir. Con quien revolver, y otro a freír. Tierno es vivir, si tienes quien te ayude a ti. Un montón de rosas, si tienes con quien pasar las horas. Un pescado al vapor, sí, señor. Qué bueno es vivir, cuando siempre alguien canta junto a ti. Tengo todo lo necesario, justo frente a mí. Eso que pensé lo puedo conseguir, si a mi lado estás así. Tengo todo lo necesario, justo frente a mí. Tengo todo lo necesario, justo frente a mí. Eso que pensé lo puedo conseguir, si a mi lado estás así. Tengo todo lo necesario, justo frente a mí. Eso que pensás lo puedes conseguir, porque el mundo está ahí. Qué bueno es vivir, cuando siempre alguien canta así. Qué bueno es vivir, cuando siempre alguien canta así. Qué bueno es vivir, cuando siempre alguien canta como a ti. ¡Ya se fueron!